Bueno, pues me encuentro aquí con Horacio, que déjenme les presumo que tienes varios temas por ahí que están nominados en esta entrega número 17 de los premios de la radio. Sí, por ahí está un tema que se llama Más Extrañar con la banda MS, que escribí yo junto con mi compa Joss Favela, y otra canción que se llama Me Va a Pesar, que también me grabaron mis amigos de la arrolladora Banda Limón. Y creo que está una canción nominada también como video del año, creo que es la de Solo Converte, no me recuerdo, por ahí como 3 o 4 nominaciones de canciones mías. Es que ya tienes tantas canciones que ya no sabes ni quién, ¿verdad? Pues gracias a Dios, gracias al público, gracias a los artistas que han seguido confiando en mis canciones, y pues ahí estamos. Oye, pues aquí tengo atrás a mis fashionistas de Policía Judicial de la Moda, y me encantaría, digo, te van a dar una recortada, me encantaría que me digas de qué bien es vestido, qué marcas estás utilizando. Pues no sé ni qué marcas, me la... Pues no sé ni qué marcas, me la...